Guapa guitarra por hoy mismo compañero ¡Ay hombre! Yo me voy, me voy mañana Hoy quiere Carla Solís Cantar un verso profundo A los padres del mundo Para que vivan feliz Cada uno con raíz Del cariño más temprano Por eso Samuel Sombrano Les doy mis inspiraciones Para que las bendiciones Les dé mi Dios soberano Muchas gracias Graciasoute